Los minimarket han vuelto a ser el punto blanco de la delincuencia, esta vez en San Juan del Urigancho. Observe cómo el dueño del negocio en segundos es reducido por estos ladrones. Con la cacha de sus pistolas lo golpean en la cabeza una y otra vez. Cuando una de sus trabajadoras intenta salir en su defensa, el dueño trata de ponerla a buen recaudo, le pide que no enfrente a los delincuentes. En tanto, estos sujetos aprovechan para llevarse todas las ganancias de la caja registradora. Tres veces ya la han robado. Y eso que tiene personal el señor, y trabajan varios. A ellos no les importa que sea chica o que sea una persona mayor, señorita, lo agarran, lo tomen y se van con el moto. Esta es la tercera vez en lo que va del año que este minimarket es asaltado. Así de peligrosa se ha convertido esta zona en la avenida Buenos Aires, muy cerca a la estación Santa Rosa del metro de Lima. Hay bastante, puras motos vienen a robar. A mi hijito de 15 añitos con pistola la han apuntado en la cabeza y le han robado su celular. Con moto vienen, a mi otro hijo también acá en la esquina. Hasta de la puerta misma le quitan el celular. Se ha vuelto bien peligroso, ya no estamos a salvos. No existe ninguna caseta de serenazgo en la zona. Los comerciantes están obligados a atender con las rejas cerradas y las mamparas a medio abrir. Incluso apenas aparece una marca en sus puertas, prefieren atender solo hasta el mediodía. La amenaza es latente en esta zona de San Juan del Urigancho. ¡Suscríbete al canal!